Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam capítulo 4 Aquí en Chundres, que se Ha llegado el día amigos, vamos a jugar el capítulo 4 de Garden of Bambam Y miren, se logra ver esta pared, donde están todos los monstruos de Garden of Bambam pintados aquí Vamos a darle nuevo juego Ay miren, la entrada de Queen Buncelia Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado Haz clic en el reloj para avanzar en el tiempo Amigos, y escuchen Ay, ¿qué está pasando? Amigos, es como si hubiera mucha conversación, vamos a avanzar aquí, a ver, miren, este es el sheriff Ok, ¿qué cambió? ¿no cambió nada? ¿o sí? Ay, todo lo veo igual Ay, abrió la puerta Ay, ok Ay, miren Ese es Louselie, no te lo puedo creer No, están entrando uno por uno Y miren, ahora se ve otra vez, se ven dos ¿Acaso Queen Buncelia tiene una hermana? No, amigos, esto va a empezar Hemos llegado aquí, miren aquí, ¿quién está? No te lo puedo creer, me lo tengo que llevar conmigo ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Me acabó Tamataki, Chamataki, no te lo puedo creer No me lo esperaba Deja tu gigantesco la y si quieres que lo sigamos viendo, a ver Ahora sí, pollito, te voy a tomar Y voy a correr por allá y luego para la izquierda Ahí viene, ahí viene, míralo, míralo, míralo Ay, pollito, estás asustado, ¿verdad? Igual que yo Ahora por aquí, por aquí No, amigo, esto empezó muy rápido Ahí, listo Ahora por acá Ahí, no Míralo, míralo, míralo Ahí, por acá, por acá ¡Uh! 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 ¡Uy! Se queda ahí, se queda ahí ¡No! ¡No! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Uy, amigo, este Mataki, Chamataki se va a aterrador No te lo puedo creer Oye, ¿qué te hicieron? ¿Tú no eras el experimento uno? No, no Mírenlo, míralo Y lo sigue persiguiendo, amigo ¡Ah! ¡Ay! ¡Me va a acabar! ¡No! ¡No! ¡Uh, amigo, pero lo vimos bastante! Pero es que el pobre pollito está asustadito ¡Míralo! Mira, mira, mira ¿Qué pasa si lo suelto? No, 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 él no puede correr Bueno, ahora sí ¡Vamos a correr, este Mataki, Chamataki! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Esto está temblando Los amigos, esto está temblando ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy, amigo, y corre rápido! ¡Porque está cerquitica! Ok, vamos por acá ¡Vamos! ¡Ahora por aquí! ¡Listo, ahora por acá! ¡Uy, amigos, miren! ¡Un laberinto sin salida! ¡Hemos descendido demasiado! Y aquí está Tapataki, Chamataki Pero será un hermano de él Aunque bueno, él también descendió Porque cuando nosotros lo destruimos Él estaba descendiendo ¡Vamos, aparece Tapataki, Chamataki! ¿Dónde está? ¿Se quedó? ¡Ah, no! ¡Allá viene, allá viene, allá viene! ¡Y yo tengo que abrir esa puerta! Ok, vamos por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Tengo que presionar aquí! ¡Ahí! ¡No, es aquí! ¡Vamos, te coloco aquí! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ay, se atrancó! ¡Míralo, míralo cómo se quedó! Ok, aquí Y ahora hasta acá Ok, ahora sí ¡Vámonos! ¡Chao, Tamataki, Chamataki! ¡No pasó nada! ¡Uf, amigo! ¡Eso estuvo cerca! ¿Tengo que poner el pollito aquí? Ok Y ahora yo me tengo que montar por acá ¡Oye! ¡Ay, pollito! ¡Queda estar ahí! ¡Se vino conmigo! ¡Queda estar ahí! ¡No, pollito! ¡Oye, pollito! ¡Te tienes que quedar allá! ¡Vamos a presionar aquí! Ok, te pongo aquí, pollito ¡No te vayas a bajar! ¡Cuidado, que eso es alto! ¡Cuidado, que eso es alto! Ahora el dron ¡Vamos, dron! ¡Ahora es tu trabajo! ¡Listo, listo! Ok ¡Ahora sí, pollito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Me monta aquí! ¡Me monta acá! ¡No te desesperes, compadre! ¡Ay, miren de la pose! ¡Todo un modelo! ¡Todo un galán! ¡Vamos, ven! ¡Ay, no! ¡No quiere venir! ¿Qué? ¡No me digas que te vas a quedar ahí! ¡No! ¡No, amigos! ¡El pollito no se quiere bajar de ahí! ¡Vamos! ¿Vamos a montar aquí? Ok, ahora sí, vamos ¡Bájate, compadre! ¡Bájate, pollito! ¿Qué? ¿Te quieres quedar aquí? Bueno, bajo tu responsabilidad te quedas ¡Ay, amigos! Dos caminos, ¿cuál elijo? ¡Ay, esto está oscuro! ¿Y el otro? ¡Ay, también! Creo que los dos conducen a lo mismo Ok, vamos a seguir por aquí Esto está oscuro ¡Ay, tengo miedo, amigos! ¡Tengo miedo! Ya saben, si me pasa algo Debajo de mi cama coloqué la clave de YouTube Y publican un video que tengo ahí no listado ¡Ay! ¡Tengo que tomar esto! ¡Otro control! ¡Ay! ¿Qué me hicieron? ¿Qué? ¡No, y me llevan! ¡No me llevan, amigos! ¿Pero quién? ¡No me puedo voltear! ¿Qué está pasando? ¡Sea quien sea, suéltame! Amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me suelte? Ya me desmayé Y yo quería cambiar control ¡Ja, ja, ja! No se lo puedo creer, amigo ¿Y para dónde me han llevado? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Este qué lugar es? No, ¿este qué lugar es? Y hay un botón ahí Que tengo que presionar ¿Escucha, criminal? Todo eso de que eres inocente No funcionará conmigo ¡Ay, miren! ¡Ahí está el sheriff! ¿Ahora eres un prisionero? Harás lo que se te diga Sin hacer preguntas ¿Entendido? Ok, entiendo, entiendo ¡Ay! ¡Me van a interrogar, amigos! Ahora tu primera tarea Es muy simple Te haré preguntas De sí o no ¡Ay, sheriff! ¡Pero cálmate! Y tú le responderás Usando los botones De tu izquierda y derecha Mirando hacia adelante El botón de la derecha ¿El botón de la derecha Es un sí? ¿Y el botón qué? No, amigo Vamos a jugar el sí Y el no Ajá, pregunta uno ¿Alguien encerró A todos los criminales En el pantano Del nivel superior? ¿Fuiste tú? No, ¿cómo se te ocurre, compadre? No, 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 no Bueno, sí fui yo Sí fui yo Le has ahorrado mucho tiempo A alguien que necesita Cada minuto en sus manos Así que gracias por ello De nada, compadre Y que alguien no se ha mencionado ¿Cómo así? Ok Continuando ¿Has estado alguna vez En contacto con la amenaza Que se muestra en el tablero? ¡Ay, sí! Lo conozco Es mi compadre Y un boyosh He estado con él Pero no le hagas nada Sí, en serio Me sorprende que sigas En una pieza ¡Ay! Es que he estado En muchos problemas ¿Has estado alguna vez En contacto con la amenaza Mostrada en el tablero? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ay! Es que si le digo que sí Estoy seguro que me meto en problemas ¿O le decimos que no? ¡No, Sheriff! No lo conozco Primera vez que lo veo Eso no es lo que he oído ¡Uy! Cuarta pregunta ¿Has entrado alguna vez En contacto con la amenaza Mostrada en el tablero? ¡Ay, no! A él no lo he visto, amigo A él no lo he visto Te lo juro A él no lo he visto Eso pensaba ¿Seguro que vienes De los pisos de arriba? Sí, sí Vengo de arriba Bueno, ¿cuál es la quinta pregunta? Dime ¿Has entrado alguna vez En contacto con la amenaza Mostrada en el tablero? ¡Eh! Es que él es amigo mío O sea, ¿yo lo conozco? ¿No he estado en peligro? ¿Será que le digo que sí O le digo que no, amigo? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a decirle que sí Sí, yo lo conozco Él es amigo mío Pero no he estado en amenaza ¡Ay! Te das con lo frío ¿Por qué se lo es, compadre? Sexta pregunta ¿Has entrado alguna vez En contacto con la amenaza Mostrada en el tablero? Pero si ese eres tú, compadre No me he sentido amenazado Al contrario Eh, no, no Obviamente Obviamente Apenas es que te veo Espero que el resto De tus respuestas Hayan sido tan sinceras Como esta Muy bien Agarra tus pertenencias De atrás Y sal del cuarto ¿Cuáles pertenencias? Ok, aquí está mi pertenencia ¿Dónde están? Oh, aquí está mi droga Ok Y tú estás ahí ¡Ay, qué miedo! ¡Uf! Me diste tremendo de susto, Sheriff Y mire, amigo Me sigue con la mirada ¡Ay, qué miedo! Y me estaba haciendo Un interrogatorio ¿Sí o no? Ok Vamos, Sheriff ¡Qué pérdida de tiempo! Ni siquiera trabajas aquí No, no, no perdiste el tiempo ¿Qué demonios haces tan profundo, compañero? Es que vengo buscando A mi hijo, Sheriff ¿Qué más quieres que te diga? ¿Sabes qué sigue? Podemos hablar más adentro No es muy seguro aquí afuera ¡Ay, qué! ¿Tienes miedo también, compadre? Y por cierto El pollito que se hizo ¡Ay, no se hace nada! ¡Cálmate, cálmate! Míralo, amigo ¿Cómo viene caminando? Cuidado aquí No es muy firme ¡Ay, qué hacemos caminando por acá Buscando caernos! No me digas que esto se va a caer Míralo cómo camina, amigo No me digas que esto se va a caer ¿Y para dónde vamos, Sheriff? ¡Dime, dime! ¿Para dónde vas? ¿Vas a visitar a Queen Boncelia? Ella es tu novia, ¿verdad? Ella es tu novia Ella es la reina y tú eres el policía Ok Bienvenido al reino ¡Uh, este es el reino! ¡Qué lindo! ¡Ay, está abriendo la puerta! ¿Me vas a dejar solo? ¡No! ¡No, Jerry! Ah, vamos Sí, vamos, 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 vamos Claro, yo estoy atrás de ti No depende de mí decidir Qué hacer contigo, compañero Ah, mira, mira Está jugando conmigo Tenemos que hablar con la reina Y cuando lo hagamos ¡Muestra respeto! Sí, claro Voy a mostrar respeto Si quieres más rodillo ante ella O le beso la mano No sé Tú me dices qué hago Vamos para donde Queen Boncelia ¡Vamos, Sheriff! ¡Ay, mira, mira! ¿Será ella? ¡Ay, Sheriff! ¡Sí! ¡Miren, amigo! ¡Aquí está Queen Boncelia! ¡Vamos, Sheriff! Tenemos que arrodillarlo ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué hace el Sheriff Su majestad He terminado de interrogar al nuevo cautivo ¿Qué? ¡No! ¿Y cómo calificarías lo fructífero de ese interrogatorio? ¿En una escala del 1 al 10? ¡Ay! ¿Me van a calificar? ¿Cero? ¿Me hablan mucho? Y creo que vinieron desde la superficie Oye, ¿cómo que es cero? ¿La superficie? ¡Esa es nueva! ¿Han dicho qué están haciendo aquí abajo? Eh, vengo buscando a mi hijo Me temo que no Creo que lo sé Un padre preocupado puede detectar a otro padre preocupado a una milla de distancia ¿Cómo así? ¿Acaso también hay una madre preocupada? He oído los gritos y el estruendo desde arriba Estás aquí en busca de tu hijo ¡Sí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Dime! Me temo que no los encontrarás aquí La mayoría de los humanos han dejado de bajar esta planta desde hace bastante tiempo Podemos ayudarle a volver a los pisos superiores ¡No, no, no! ¡Yo no quiero subir, Cherif! ¡No me mire así! ¡No, yo no quiero subir! ¡Vengo por mi hijo! ¡Sí, yo sé que eres la reina Bucelia! ¡Pero dígame! ¡¿Dónde está mi hijo?! Y él es el Cherif, el protector y único ciudadano del reino ¿Único ciudadano? ¿Me disculpen mi nombre y en el del Cherif por la dura recepción? ¡Sí, sí! ¡Me dio un golpe fuerte en la cabeza el Cherif ese! ¡Míralo, míralo cómo me mira! Cherif, ni se te ocurra, Cherif No me vayas a tocar, ¿ok? Todos hemos estado un poco nerviosos últimamente ¿Cómo va el ascensor, Cherif? ¿Cómo que el ascensor? No demasiado bien No, Cherif, pero dáñalo Yo necesito buscar a mi hijo, compadre, entiéndelo ¿Sabes dónde están esas partes? No, Cherif, no le digas Sí, su majestad Antes estaba demasiado ocupado como para ir a recogerlas Las próximas horas serán duras para todos Pero esta no es tu batalla, padre No, si es mi batalla, Quimbusela, porque vengo buscando a mi hijo Cherif, ¿acompaña al padre? No, 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 Cherif, no Es más, me voy a tomar este Yevaniun Deberíamos estar concentrados en protegerlo a usted Lo harás Una vez que ustedes dos vuelvan con las partes en mano No, 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 no No voy a subir No, Cherif, no Me voy a quedar aquí Es más, me voy a tomar un Yevaniun Yo no me voy de aquí No, Cherif, espera Ahí, miren Está cosido por la espalda Vámonos, Cherif ¿Qué? Y mira, Cherif, allá arriba dice Shh ¿Qué? Te las apañas demasiado bien para alguien que no dice ni pío ¿Lo sabías? No, ¿cómo así que alguien que no dice ni pío? ¿De qué estás hablando? Ay, mira, mira, mira Aquí está el pollito, vamos, ven Gran parte de lo que la reina ha dicho realmente describe nuestra situación ¿Estamos en problemas? Muchos problemas, compañero El bufón de la reina se ha vuelto rebelde Pase lo que pase, no debe hacer reír a la reina De lo contrario, lo que hay en su bolsa se escapará y todos moriremos Este será nuestro final, amigos O sea que Jester es humorista Y la puede hacer reír Vamos, vamos, yo me hice un chiste muy bueno Vamos a echárselo Vamos a ver si eso sigue pasando, Cherif ¿Para dónde me lleva, compadre? Ay, no, amigo, hemos subido esto aquí Cherif, ¿este qué lugar es? Tengo miedo ¿Será que si suelta el pollito camina con él? Ay, ay, ay Ay, sí, el pollito viene con nosotros Miren, miren, amigos Qué épico como en el trailer Voy a ir al lado tuyo, Cherif, vamos Voy cuidando tu espalda, compadre Soy tu aliado Ay, ¿este qué lugar es? Ay, miren, aquí se ve el Capitán Fittles Las tres partes del ascensor están repartidas en tres estaciones A las que podemos llegar usando este antiguo sistema de transporte Creo que son dos entradas por cabeza Dos para mí, dos para ti Y dos para Little Vic ¿Y de quién está hablando? Debería haber algunos esparcidos por aquí Bueno, vámonos, vámonos, vámonos Yo me lo llevo a él porque me lo encargaron Amigos, pero miren Aquí está el Capitán Fittles Lo están buscando Una recompensa de un millón de dólares Ah, no, Bancoing ¿Qué? ¿Qué habrá hecho el Capitán Fittles? Ay, miren, miren Aquí está Mr. Cabo y también lo están buscando No te lo puedo creer Y aquí hay una nota Y están hablando de una pesadilla Y están diciendo que las cosas de aquí abajo son muy peligrosas Que se han sentido traicionados y se han asustado Y dicen, me han dejado atrás Mientras se escapaban como los cobardes que son Y ahora me queda hablar con un papel ¿Qué era ese grito que venía de arriba? ¿Y qué diablos era esa cosa que se nos acercaba? Amigos, ¿quién escribió esto? ¿Acaso fue Mr. Cabo? Era casi como nada más Que una enorme cara flotante Y estaba hablando como que de Solfius, ¿no? Porque hablaban de una cara gigante Ay, miren, miren Amigos, ahí está Jester Ay, qué miedo Jester ¡Ay, se baja! Aquí hay otro ticket Vamos a tomarlo Que vamos a poner los tickets aquí ¿Listo? Eh, no tiene la entrada para insertar ¿Cómo así? Sheriff, necesito otra entrada ¿Dónde puede estar? Ah, miren, miren, aquí está Ok, aquí la tenemos Ay, que no vaya a salir Jester por allá Vamos a poner el ticket aquí Vamos, ¿Cabos funciona? No, falta uno más Ah, mira, aquí está Vamos a ponerlo Vamos a buscarlo por aquí, a ver Por aquí no está, por aquí tampoco Aquí está, aquí está, aquí está Listo, aquí lo tengo Ay, pollito En el momento pa' jugar a la escondida, compadre Esto es serio Mira, aquí hay que salvar a Opel y Tarta Ah, mira, aquí está arriba ¿Listo? Espero que este sea el último, Mr. Cabo Dime que sí, por favor Ay, sí Mira, se abrió eso ¡Ay, entró él! ¿Y por dónde vas? Ah, va a salir por aquí Ay, no, 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 no Mr. Cabo, ¿qué vas a hacer? Todos a bordo Ok Ah, mira, se montaron allá Espera, espera Yo quiero ir con el Sheriff Sheriff, me voy contigo Si puedo Listo, nos vamos Me voy aquí con el Sheriff, amigos ¿Qué? ¿Sabes? Sentiendo tu confusión, compañero De verdad ¿Para qué sirve un enorme sapo bípedo? ¿Con sombrero protegiendo a una reina canguro púrpura? Sí, sí, es verdad ¿Para qué sirve? Dime Después de ser arrojado aquí abajo por los de tu clase como si fuera basura Estaba desesperado Sin nada Frío Y a mí ya es de la superficie prometida No, amigo, pobre Sheriff Resumiendo, me encontraron y me aceptaron en mi peor momento Fue entonces cuando me declaré el último protector de la reina Es una causa por la que merece la pena luchar Los individuos de buen corazón merecen protección Sí, compadre, yo tengo un buen corazón Protégeme Miren, el pollito se quedó por allá atrás Espérate, espérate Tenemos que cuidarlo a él Hemos llegado a este sitio Y ahora, Sheriff Ya hemos llegado, compañero Acabemos con esto Vamos, vamos, Sheriff Yo te cego Yo te cubro la espalda, compadre ¡No! ¡Este es la entrada de Jester! ¡No me digas, Sheriff! ¡Que eres un traidor! La parte que necesitamos debería estar en la sala de administración Dentro de los pasillos de ventilación Pero parece que la puerta está cerrada ¿Cómo que la puerta está cerrada? O sea, tengo que entrar por aquí, Sheriff ¿Y la puerta está cerrada? Y miren, amigo Aquí está Jester ¿O no? ¿Tiene otro nombre? ¿Se llama Peter Kigley? ¿Y significa risa amarga? ¡Ah, ya entiendo! El lado izquierdo se llama risa Y el lado verde amarga Pero no debería ser al revés Porque el lado verde es el que está sonriendo Y dice Nada es tan precioso como las sonrisas ¿Cuenta un chiste donde sea que camines? No, amigo Él es un chistoso Él es el chistoso de la familia Ay, amigo Y miren Están buscando también a Slowselyn Yes, Dangerfully No te lo puedo creer Ay, presiona aquí Ok, tú tienes que presionar aquí Quédate ahí No te muevas No, pero no te muevas Vamos a tomar el pollito Te ponemos aquí Listo Quédate ahí No me mire así Quédate ahí Quédate ahí Ahora tengo que presionar aquí Sí, mira Se activó allá Entonces mira lo que voy a hacer Voy a presionar aquí Voy a correr Rápido, 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 rápido Listo Ay, se abrió esa puerta No te lo puedo creer Ay, espero que no vaya a salir Jester de aquí Pero espera Tengo que buscar al pollito Ven pollito Ahí está temblando de miedo, compadre No te iba a dejar solo Ah, no Ay, saltó Bueno, espero que me sigas Y tú también, Sheriff No me digan que tengo que entrar aquí solo Ay Buenas Oh ¿Qué está pasando? No, no, no Me dejaron aquí Quédate ahí No te muevas Encontraron una manera de abrir la puerta ¿Cómo haces, Sheriff? Necesito salir de aquí No, 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 no Hola Soy una serpiente hambrienta ¿Tienes algo de comida? No, ¿cómo que eres una serpiente? No Miren, miren, amigo Es Jester Hola Ah, es una serpiente realmente Ay, no No, 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 no Ay, qué aterrador Ah, ah, ah No, déjame quieto No me hagas nada, compadre No, no No me hagas nada Ay, 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 ay No Ay, ahora que está a puerta rápido No No ¿Qué? ¿Y está hablando el Sheriff? Habla rápido, Sheriff Habla rápido No 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 Ay Ay Mira, mira Quería venir Y se va, se va Vamos, Sheriff Vamos Sigámoslo ¿Qué? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Y no lo seguiste? No me cae a la un delincuente Ahora él sabe que no estamos en el delincuente El reino Cojamos la parte y salgamos de aquí Es lo mejor No, pollito Ven que no pienses entrar allá Ven, vamos Pero Dame permiso Tengo que pasar ¿Qué? No No me digas que Ay Ay, ay, Sheriff Sheriff ¿Qué vas a hacer, Sheriff? Ok, vamos a salir No, amigos Tengo miedo Desconfío de ti, Sheriff Me dejaste ahí encerrado Y salió Jester de la nada Ahí salió esto Vamos, Sheriff Vamos, miren Este lugar es gigante Espera Conozco a mis enemigos Los están acechando Estos respiraderos están interconectados Forman trampas perfectas Seguro que hay una forma de saber cuáles están trucados Solo tenemos que averiguarlo No No me digas No me digas que va a salir alguien por ahí Me va a asustar ¿Y esto qué es? Ahí está El hijo de Opila Y miren Aquí dice Puedes sentir el peligro Y miren, amigos Tal parece que cuando él sienta peligro Emite una melodía Y eso nos advierte del peligro Ok, Sheriff Mira Vamos a hacer un trabajo en conjunto ¿Ok? Vamos a caminar por aquí Vamos a escuchar atentamente ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Mira a NamNap, amigos Pero ni siquiera logré escuchar al pollito ¡No te lo puedo creer! Ven, pollito Ven Te necesito Ahora más que nunca NamNap está metido aquí Aquí, aquí, aquí Escuche, escuche Escuche, escuche Entonces no hay que caminar por aquí Mala idea Vamos Ven, vamos Ay, amigos NamNap tiene participación aquí No te lo puedo creer Ok ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ay! ¡No! ¡Listo! Ahora Aquí, mínimo aquí tiene Vamos a ver ¡No! ¡Vamos, Trina! ¡Ay, sí, sí! Hay alguien ahí ¿Será NamNalina? Vamos a averiguarlo ¡Vamos a... ¡No! ¡Es NamNap! ¡Es NamNap! No te lo puedo creer Está aquí metido en los respiradores Sabemos que por ahí no es Vamos a seguir este camino por acá Vamos, Trina A ver No, aquí Aquí, a ver Aquí, aquí está Aquí está Entonces vamos a caminar por acá Ok, vamos a ver Ok, aquí no Trinó Ahora por aquí derecho A ver ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está Amigos, pero quisiera saber Si está NamNalina O solo está NamNap A ver, por aquí Aquí no Trinó ¡Ay, vamos! Ok ¡Ay! Ok ¡Listo! ¡Listo! Y el Sheriff El Sheriff Mira, el Sheriff tiene miedo O sea, amigos El Sheriff es enemigo de NamNap Ok Puedo seguir ¡Vamos! ¿Y se podrá ver a NamNap por aquí? No, no se puede ver ¡Ay! Espero que no salga, amigos ¡Ay! Aquí está, aquí está ¡Jerif! Devuélvete, Sheriff Ni se te ocurra entrar por ahí Ahora por acá A ver ¡Ay! Aquí también está, Sheriff ¡Ojo, Sheriff! ¡Ojito! Mira, tiene miedo Le tiene miedo a NamNap ¡Ay! Le tiene miedo a NamNap ¡Mira cómo tiemblas! Ok, por aquí Listo Por aquí, por aquí Ok Siento que estoy seguro Ahora sí Vamos por aquí ¡Ay! No, aquí no es Aquí no es, Sheriff Sheriff Por ahí no es Te estoy diciendo que por ahí no es ¡Cherif! ¡Cherif! Bueno, pasa pa' ver Ok, por aquí ¡Ay! Sí, aquí también está Ahora por acá Listo, confío Listo A ver ¡Ay! No, 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 Sheriff No, no, no Por ahí no es, Sheriff Sheriff Suelta a las esposas ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Ay! Listo, por aquí no es ¡Ay, amigos! Tengo nervios Ok, el Sheriff también tiene mucho miedo Miren Ok, vamos a ver ¡Ay! Aquí es, aquí es, aquí Vamos a ver si está por aquí No, aquí no está Aquí no está Aquí no está, no lo oigo Uy, este pollito tiene poderes Escucha a los enemigos Aquí está, aquí está, vamos ¿Será que Opila también tenía ese poder, amigos? Y Tarta ¡Ay! Aquí también está ¿Por ahí quién está? Listo, Sheriff Lo hemos conseguido Gracias a este pollito Mira, tienes que darle una plaquita A este policía Vamos, condecóralo El pollito policía, amigos Abrimos aquí ¡Ay, no! Espera, no te querías soltar Abrimos aquí Te tomo otra vez ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok, ¿este qué lugar es? ¿Qué tengo que hacer aquí, Sheriff? Díganme los dos ¿Qué tengo que hacer? Este es un trabajo en equipo Pero ustedes no me dicen nada Ok, vamos a presionar aquí ¡No! Espera, fallé Espera, ¿qué hice mal? Si acabé de entrar Y presioné solo un botón Ok, presionamos aquí A ver No No, me dieron esto enseguida Esa es la parte que necesitamos De esta sección Volvamos atrás A ver si encaja Ok, vamos Vamos a volver Pero espera, espera Recuerda que ahí está NamNap ¡Oye, espera! ¿Qué? No le hizo nada Miren, miren Hay una cinta aquí Vamos a tomarla Eh, NamNap Ya te fuiste Le tienes miedo al Sheriff Ven, vamos Dale una paliza, compadre Yo confío en ti No te lo puedo creer, amigos NamNap Se ha ido Esto no me lo esperaba Ok, vamos, Sheriff Vamos ¿Pero para dónde? No me mires así, compadre No me mires así ¿Acaso quieres que te quite esa plaquita? Te la voy a quitar No puedo, no puedo ¿Y no quieres que se la quite? No, amigo Esto estuvo muy fácil Tengo miedo, Sheriff La verdad Algo malo puede pasar Voy a traer a ti por si acaso No, nos vamos a devolver, Sheriff ¿Pero por qué? No, Sheriff ¿Y ahora dime? ¿Qué tenemos que hacer, compadre? Es inevitable perderse en esa sonrisa, Sheriff Y esos ojitos lindos ¡Oh, de sapo! Tengo miedo, Sheriff Dame un abracito, compadre Sheriff Dimos cinco vueltas aquí Ok, vamos al ascensor para ver si la pieza encaja Ok, ¿cómo así? No me gusta esta música, compadre ¿Y cómo así que vamos a ver si la pieza encaja? ¿Tú no me quieres ver aquí o qué? Yo vengo es por mi hijo Ahora nos vamos a... Mira, mira, ya va el pollito ¡Espérate! No, no, tengo que atraparlo, amigos ¿Y él para dónde va? Espera, tengo que atraparlo, amigos No te lo puedo creer Él se está devolviendo Sheriff, es una buena idea lo que él está haciendo Por favor, dime que sí Espérate, espérate, hijo de Tartiópila Detente, detente Tengo que ayudarte, amigo mío ¡Espérate! ¡Oye, detente! ¿Para dónde crees que vas? Mira, se va, amigos Se va ¿Qué? ¡Ay! ¡No! Este es el lugar donde él me estaba interrogando Y aquí está la plataforma Y miren, amigos Están dando una recompensa por Nam-Rabinamnalina Y mira, mira El Sheriff se montó ahí No, Dios, no me voy a montar No, 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 no Me rehuso Sheriff, yo no voy a poner la pieza ahí ¿Tú qué dices, hijo de Tartiópila? Lo pongo Vamos a ponerle entonces, amigos ¡Perfecto! Ese es uno de tres ¡Ah! ¡Son tres! Me quedaré aquí y pondré todo en orden Por ahora tal vez solo recorre el lugar Y habla con la reina cuando estés listo ¡No, no, no! Yo no quiero hablar con esa reina Yo me voy contigo Y me voy a quedar aquí también, ¿ok? ¿O sabes qué voy a hacer? Te voy a encargar al pollito ¿Será que tú lo cuidas? ¡Se lo encargo, Sheriff! Pórtate bien y cómete toda la comida, ¿ok? ¡Ay, ese pollito es sinvergüenza! ¡Hazle caso al policía! ¡Ay, ese policía es sinvergüenza! Te voy a quitar la placa No puedo, no puedo ¿Sabes algo? Dame el gorrito Para hacerme pasar por ti Y así confundir a Queen Boncelia ¡Vamos a reproducir la cinta! ¡A ver qué secreto esconde! ¿Qué? Miren, amigos Este es el lugar de la persecución final en el capítulo 2 Aquí es donde sale Bambalini y nos persigue ¡Y tumbó la torta, amigos! ¡Está como enojada! ¿Acaso está furiosa con Bambán? Comenta este emoji si te está gustando este épico capítulo 4 ¡Mira, ya está Queen Boncelia, amigos! ¡Vamos a hablar con la reina! ¡Oye, Queen Boncelia! ¡Mira, ya encontré la primera pieza! ¡Pero el sheriff me dijo que viniera a hablar contigo! ¡Bienvenido de nuevo! Espero que tu viaje haya valido la pena Y que el ascensor sea un poco más usable Quería hacerte saber cuánto respeto las cosas que estás haciendo para recuperar a tu hija Sí, pero ¿cómo que mi hija? ¿No era un hijo mío? Poner tu vida en juego y luchar contra fuerzas mucho más poderosas que tú Así es simplemente admirable Como muestra de mi respeto, por favor acepta esta llave de acceso azul Aunque no es mucho, es lo que consideramos un símbolo de confianza ¿Qué? ¿Me va a dar una llave, amigo? ¡Qué épico! Estoy orgulloso de anunciar que eres oficialmente un ciudadano del reino Siéntete libre de quedarte todo lo que quieras Incluso después de recuperar a tu hijo ¿Qué? ¿Quieres que me quede? No, 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 no El reino ahora puede anunciar orgullosamente que ha alcanzado una población de cinco ¿Cómo así de cinco? Digo cinco porque un amigo tuyo apareció mientras estabas afuera ¿Pero qué, amigo? Estaba en un estado bañado, así que le dije que se quedara en la enfermería ¿Qué? ¿De quién está hablando, amigo? ¡No entiendo! Ha preguntado por ti Quizás podrías hablar con él cuando tengas tiempo ¡Ay! ¿De qué le está hablando, amigo? ¡No me digan que es de Bambán! ¿Pero qué, amigo? ¡Quin Bonsalia, dime! Ok, ahí está la tarjeta ¿Pero cómo así que un amigo preguntó por mí? ¡Quin Bonsalia, dime! ¿De quién se trata? Y Quin Bonsalia siempre está sentada ahí en el trono Mira, se va a dormir No, vámonos, vámonos de aquí, amigos ¿Cómo así que ha llegado alguien? ¡Ha preguntado por mí! ¿Acaso es Bambán? Vamos, vamos, ¿ahora dónde tengo que ir? Me ha dado una tarjeta como azul, ¿no? ¿Qué puerta abro, amigos? Ok, ¿esto qué es? Ay, quiero entrar aquí, pero no puedo Si quieren que conozcamos muchos lugares secretos aquí Dejen su gigantesco la que comente la palabra secretos ¿Pero para dónde tengo que ir? ¿Será que tengo que entrar por esta puerta, amigos? Uy, amigo, tal parece que sí No me digan ¡No me digan que aquí la... ¡No, amigo! Mira, aquí está el Lousaline ¿Cómo te saco, amiga mía? No puedo presionar esto No, no te lo puedo creer ¡No! ¡Miren, aquí está Bambán! ¡Miren, ahí está la enfermería! ¿Y aquí estarán los demás? ¡No! Aquí no están los demás ¿Qué? No te lo puedo creer, amigos No te lo puedo creer Y mira, aquí hay una nota ¡Ay, miren! ¡Es una carta de mi hijo! Y dice Querida mami Acabamos de tener la mejor fiesta de todas Y miren, aquí está él Con Claire Y está Stinger Flynn Pero miren, está dibujando a Miss Mason Como enojada ¿Pero quién es Miss Mason, amigos? Pronto lo descubriremos Tenemos que abrirla aquí a Bambán Vamos, Bambán, ven Ay, esto se abrió Ok No, no No me diga Bambán Bambán La última vez que te vieras malo Hola, compadre Cuando la reina mencionó Tener mucho visitante en un día ¡Ay! ¡Qué miedo! Mire cómo me mira Supe que tenías que ser tú Escucha lo que sea que me haya pasado Lo que sea que haya intentado hacerte Solo debes saber que en realidad no fui yo ¿Cómo que no fuiste tú? Fui forzado a obedecer sin pensarlo mucho Intenté comunicarme contigo desde lejos por una razón Ahora sabes la verdadera razón Aún así, quiero compensarte ¿Y cómo? Dime ¿Cómo? La reina me puso al tanto de la situación con el ascensor Quiero ayudar con eso Me siento mucho más en control ahora Iré a ayudarte a encontrar las piezas perdidas del ascensor Solo necesito descansar un poco Y me encontraré contigo en la estación que sea Ok ¿Vas a descansar un poco? No te lo puedo creer Y mira, aquí está esta tarjeta Ok Descansa todo lo que quieras ¿Será que te acuesto? Te voy a quitar los gorritos para que duermas Miren cómo se va amigos, se va aterrador Tenemos la tarjeta amigos Vamos a abrir esta puerta ahora Ok Hay que estar siempre a la expectativa, vamos Vamos, 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 ábrete Ok Ay, no, está oscuro No No ¿Será que entro? Deja tu gigantesco like si quieres que entre ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! No amigos, ese es Stinger Flynn Compadre, despierta Compadre ¿Cómo te libero? No amigos, él está durmiendo Te la pasa dormido Ah, mira, lo tengo que despertar aquí Ok Vamos, habla, habla ¡Ay! Abrió los ojos Perdón, el ojo Ok ¿Hola? Oh, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo, soy yo Amigo, pero se escucha raro No te preocupes Soy incapaz de hacerte daño Estoy demasiado débil para hacer algo ¡Ay, mire! Por eso se oye así ¡Está débil! Al no escucharme e irte cuando tenías la oportunidad Has cometido un gran error Finalmente después de conseguir mantener a Josh bajo control Tenías que venir y enfadarlo Mira donde nos ha llevado ahora tu arrogancia Una posición en la que ninguno de nosotros puede llegar a los niños No, 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 yo no soy ningún arrogante Esto es tu culpa y de nadie más No, no es mi culpa Lo decía en serio cuando dije que practicaría el más seguro de los procedimientos Pero a pesar de todo tengo algo que quiero mostrarte No, no me vengas ahora Parece que lo necesitan No, ya elzó la pata No, 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 no ¡Oye! No, amigos Me durmió ¡Ay! ¿Qué? ¡No! Ah, no, está por una fogata Ah, pero miren lo que tomaron como para hacer la fogata el carro Oh, hola ¿Estás despierto otra vez? Realmente eres un dormilón ¡Respetame! Y miren aquí están Amna, Bambam, Stangerflink Y miren al Capitán Fitness y a Opila Y a lo lejos se ve Solfius Coge algunos de los bocadillos vegetales que hemos recogido y come Oh, están todos acabados Ya he consumido mi parte de los nutrientes que hemos reunido mientras estabas en tu letargo Yo también, lo siento Y mira, mira, mira Nam-Nap está comiendo Ay, me está mirando Es que si no me como esto ¿Qué? Después no puedo vivir ¡Ajo! ¿Ey me está dando a mí? Ay, no me mire así, Nam-Nap Eso está babiado Y me está ofreciendo Nunca he presenciado tanta movilidad viniendo de una araña Uy, sí, Nam-Nap está como amable Hombre, si Jumbo Josh estuviera aquí le habrían encantado esas verduras Estoy bastante contento de que no nos agracie con su irritante presencia Uy, ¿qué? ¿La tienes rabia? ¿Por qué lo odias tanto? Claro que tiene algunos problemas de ira Pero en general es bastante tranquilo Hemos tenido nuestra buena ración de altercados ¿Qué? ¿Han tenido diferencias de Stangerflink con Jumbo Josh? El odio es una de las dos emociones que soy incapaz de controlar ¿Y cuál es la segunda? ¡La pena! ¡Ay, la pena! ¿Otra vez no? ¿Cómo es capaz cualquier ser de superar el dolor constante en un mundo como el nuestro? ¿De qué estás hablando, Stangerflink? A veces siento que todos estamos condenados para siempre Y miren, amigo, Nam-Nap no me deja de mirar Cada uno tenemos nuestros planes y metas Pero al final del día Eso no importa realmente Tampoco puedo deshacer el pasado o la miseria anterior La vida es muy corta para estar triste todo el tiempo, Stangerflink Es verdad, Stangerflink Nuestras vidas no lo están Bueno, no sé qué decirte Sabes que no soy el mejor en estas cosas Tal vez Nam-Nap o el capitán pueda ayudar Eh, Nam-Nap, ¿qué vas a decir? Es que ahí te lo digo Después no puedes vivir ¿Y tú, Capitán Fiddles? No, ellos no dicen nada ¿Cómo se esperaba? ¿Qué? Y Opel está entretenida viendo el fuego, amigos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese sonido? ¿Qué? Ay, amigo, ¿qué está pasando? Muchas otras criaturas residen en este ecosistema Podría ser cualquier cosa Ay, ahora tengo miedo Ese qué animal es Sí, pero ¿qué clase de animal hace ese sonido? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Y tiene a Bambam! ¡No, miren! ¡Es el tren araña! ¿Qué? Y miren a Nam-Nap ¿Qué está haciendo? Ah, lo está calmando, amigos Recuerden que él también es una araña Oye, pero esto está muy random Esto ya lo lograron bajar Menos mal Miren, amigos Nam-Nap y el tren araña Son amigos, son familia ¿Qué son? ¡Ay! ¿Qué? ¿Una explosión? ¿Y me trajeron a este sitio? ¿Qué está pasando, amigos? Una colaboración entre el tren araña Y Gartneros Bambam Oye, lo he visto todo en mi vida Oye, quiero volver a ver eso Vamos, alza la pata Muéstramelo Amigos, eso estuvo muy loco Eso estuvo muy loco Y mira Aquí hay una cinta Vamos a averiguar qué secreto Esconde esa cinta, amigos ¡Ay! ¡No, amigo! ¡Se fue Bambam! ¡No! Sabía yo que tenía que desconfiar de él ¿Pero para dónde se fue Bambam? No te lo puedo creer, amigo Me ha dejado aquí solo Miren, aquí quedó solo Slow Selin ¿Ok? ¡Vamos! ¡Ay! Primera entrada A lo que llamaré Los archivos del toaster Donde se registrará Toda la información recopilada Sobre ¿Sobre qué? No, amigo No entiendo El criminal número uno El caracol Fue capturado cerca de las puertas delanteras del reino Mientras yo estaba de patrulla ¡Ajo! Estaba patrullando el sheriff El caracol fue capturado mientras se escondía en su caparazón Y ha permanecido escondido desde entonces Inicialmente se pensó que era una cáscara de caparazón vacía Hasta que se escuchó un llanto silencioso No, amigo Pobrecita Todos los intentos de convencer al caracol para que abandone su caparazón Han fracasado La razón de esta extrema angustia Aún no ha sido determinada Pero tengo una teoría Este criminal no es de por aquí Así que es posible que este ambiente hostil extranjero Sea lo que está causando este comportamiento antinatural No, pero ¿por qué le hacen eso? Pobrecita Slowseline Ella llora porque no es de este lugar Es que aquí está desprotegida Pero no te preocupes Te vamos a salvar de alguna manera No sé ni cómo Pero te vamos a salvar, ¿ok? Y miren, amigos Aquí está la TV Vamos a poner la cinta ¿Ok? Ay, miren, miren Este lugar lo recuerdo ¿Esto es una cámara de seguridad? ¿Acaso era cuando estaba haciendo la prueba? Y no fue producto de mi imaginación Sino que todo fue real Vamos a subir la escalera ¿Será que me estará esperando en los teleféricos? Vamos a averiguarlo, amigos ¡Bambán, estás aquí! No, amigo, no lo veo No, se fue Aquí está, míralo Míralo, míralo, míralo Desconfío de ti, Bambán ¿Te parece ser el día? ¿Dónde has estado? He estado esperando un rato La siguiente pieza que necesitamos debería estar en la segunda estación El sector de alimentación Vamos allá entonces Mira, mira, mira Se va a montar ¿Listo, compadre? Eh, bueno Yo me monto Pero me voy para el otro Porque no quiero estar al lado tuyo Presiona aquí Me voy para allá No, no, no Espera, espera, espera Siento que ahora es buen momento para presentarnos Cosa que no hemos hecho hasta ahora Si puedes creerlo Uy, sí, ¿verdad? Mucho gusto, soy Andrés Ay, soy Hotman Trabajé aquí antes de que todo se viniera abajo Literal Y figurativamente ¿Cómo que Hotman? Amigos, lo recuerdan Este nombre lo vimos en el capítulo 1 No puedo imaginar las cosas que ha presenciado aquí abajo Uy, sí, hay muchas cosas feas No te imaginas Mis compañeros de trabajo y yo deberíamos haber hablado antes Tal vez todo esto se hubiera evitado antes Pero de todas formas, mis compañeros de trabajo no eran realmente amigos En esos dos últimos meses Así que habría hecho falta una buena planificación Uy, amigo, tal parece que Bambam no se llevaba bien con ellos ¿Alguna vez has tenido esos amigos que de repente se vuelven contra ti sin ninguna razón? La verdad, sí, en el colegio Decir que los míos se volvieron contra mí sería un eufemismo De repente dejaron de hablarme Me miraron como si yo fuera algún tipo de monstruo ¿Pero qué eres entonces, Bambam? Solo mírate ¿A veces pierdo los estribos? Seguro Pero parecía excesivo Estaba y todavía estoy confundido Por decirlo menos Estás confundido, compadre Y yo también Ay, ¿pa' dónde vas? Espera Ya hemos llegado ¿Sigamos? Mira, mira, mira Lleva a Mr. Cabo en la espalda Uy, ¿pa' dónde lo llevas, compadre? Espera, espera ¡Ay, ay! ¡Agáchate! No, pero ¿cómo me agancho? ¡Ay, míralo! Ahí está Hola, compadre Mira que está Bambam Te lo entrego, te lo entrego Vino por mí Vino a rescatarme ¿Qué está haciendo Jumbo Josh? ¿Qué va a comer, amigos? ¡Ay! ¡Se lo llevan! ¡Ay, pobrecito Jumbo Josh! Eso debe haber sido una trampa que el sheriff puso antes ¡Pobre Josh! No puedo imaginar lo confuso que ha sido esto para él ¡No, pobrecito! Y el sobo quería comer A mí no lo engañaron A mí le encantan los vegetales Eso no estaba cerrado la última vez que estuve aquí Ah, pero ¿tú has venido aquí antes? Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, ¿verdad? Eh, bueno, presiono aquí, ¿no? Ah, pero es que no tengo la tarjeta Y miren, miren Amigos, están dando una recompensa por tarta y ópila ¿Pero cuál es tarta y cuál es ópila? Esta tiene que ser ópila, esta tiene que ser tarta Vamos a abrir aquí ¡Ay! Sí, abrió Listo Pero está oscuro ¡No, y tengo que bajar! ¡Esto me está dando miedo! Listo, otra puerta Tengo que abrir esto acá ¡Ay! Se habilitó acá Listo, ¿dónde está el drone? Ok, vamos a presionar aquí ¡Vamos, troncito! ¡Vamos a tu trabajo! ¡Listo! Vamos a presionar acá ahora ¡Vamos, troncito! ¡Vamos! ¡Sí se puede, compadre! Y miren, amigos Aquí está la puerta de Jester Vamos a abrirla, a ver ¡Ay! Tengo miedo ¡No! ¡Miren! ¡Hay mucho Jester aquí! ¡Qué miedo! Y miren, miren, miren Aquí está Jester dibujado en el tablero Y dice Nada es lo suficientemente divertido Y está llorando, amigos ¡Ay, qué miedo! Y miren, aquí hay una nota Y dice Tengo que practicar La práctica hace la perfección Lista de chistes Un canguro Una medusa Y un sapo Entran en un bar Eso es todo Ninguno de ellos realmente camina Dice ahí ¿Cómo llegaron las medusas Al fondo del mar? ¿Se llevaron el vator de gelatina? Oye, pero estos chistes Están muy huaceros ¿Cómo llamas a una cirugía Que se está realizando Por un canguro? Todos son terribles ¿Soy yo la broma? No, no Eres muy huesero, Jester Y miren, uno se ha escapado ¿Será el que me está persiguiendo? No, no, no Vamos a presionar aquí A ver ¿Qué me van a dar? Uf, miren, una corona Amigo, es la corona de Queen Boncelia ¡Ay! Vaya Entras aquí Robas lo que es nuestro Y luego te vas ¿Qué? Ustedes los humanos Son todos iguales Ladrones sin vergüenza No, no, no me digas eso Nuestra avaricia no conoce límites Solo controlable por minutos ¿De qué estás hablando? Puedes quedarte con la corona Eso no podría importarme menos Pero puedo al menos recibir un aplauso Por mi pequeño poema, por favor ¿Qué? Sí, claro, un aplauso, mira Ahí tienes tu aplauso Pero ya me puedo ir Ya me puedo ir, Jester ¡Ay! No escuches a ese tipo de ahí Todo lo que le importa son sus poemas Te mostraré algo realmente impresionante Un truco de magia Ábrete sésamo ¡Ay! Ok, abre la puerta ¡Uf! Tremendo de truco Estoy impactado Creo que me gané una ronda de aplausos por eso Sí, sí, mira Otro aplauso Aquí tienes un fuerte aplauso Listo, uno solito ¿Qué? Y miren, miren, miren Aquí está Tamataki Yamataki Dice Practica la seguridad Y estarás Ok Bueno Lo correcto es que tengo que poner aquí Ok Ahora viene aquí la K Ok Hay que hacerlo rapidito, rapidito Ahora aquí Aquí ¡Listo! Ahora espérame ¡Ay! ¡Se abrió una puerta! Parece que hay dos puertas Una detrás de la otra Creo que abrimos la interior Espérame entonces, bambán Me voy a devolver Ya que abrí esta puerta Vamos a entrar por acá Vamos a ver qué podemos hacer acá Vamos Roncito, necesito de tu ayuda Vamos a presionar aquí Y miren, miren Aquí está el sombrero del sheriff ¿Será que se le cayó? Ahora tenemos que presionar aquí Ahora el dron presiona el botón Que está ahí adentro, ¿ok? Listo, Roncito Vamos Presiona de arriba Listo Ahora tienes que presionar aquí Ahí viene el droncito Ahí viene el droncito Ahora tienes que presionar por acá Este es el último Dime que sí Ahí va ¡Listo! Falta uno más Ah, es este de aquí afuera Ahora hay un momento de que presiones este botón, amigo Es el último, compadre ¡Vamos! ¡Listo, amigos! ¿Ahora qué me van a dar? ¡Uf! Una tarjeta ¡Vaya, qué ofertón! ¡Listo! ¡Bambán, ya tengo la tarjeta, compadre! Vamos a abrirla, amigo Vamos a abrirla Ok Abre la puerta y primero entras tú, ¿ok? Vamos, entra, entra Que estás cansado, ¿ok? Antes de coger la pieza del ascensor Hay algo que tengo que hacer primero ¿Qué tienes que hacer, Bambán? Dime O debería decirte, Othman ¿Necesito entregar este impostor a alguien muy cercano a mí? ¿A los sonores? ¿Cómo que haga los sonores? ¿De qué? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que vas a entregar a Mr. Cabo? ¿Pero a quién? ¡Ay! ¿Qué? Debe haberse sentido muy solo Pero le conseguí un nuevo amigo ¿Ahora esperamos? Ok, esperemos ¡Ah! 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 ¡No, Nam-Nap! ¡Ay, me asustaste, compadre! ¿Qué está haciendo Nam-Nap? ¡No podemos dejar que Nam-Nap se lo lleve! ¡No, pero espera! ¿Dónde te fuiste? ¡No, mira, mira! ¡Allá va Nam-Nap y se lo lleva! ¡Y está corriendo Bambán! ¡No te lo puedo creer! ¡Espera, espera! Yo me quedé acá atrás ¡No, no, 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 no! ¡Uy, me dejaron aquí solo! ¡No te lo puedo creer! ¡No, y cerraron esa puerta! ¡No, me han dejado aquí! Mira, mira, por allá van corriendo todavía Ok, ahora tengo que saltar por acá, amigo Tengo que hacer aquí parkour Ok, vamos por acá Ahora por aquí Era más fácil tomar la escalera Ok, ahora por aquí vamos ¡No, no tengo que caerme! Ok, vamos por acá ¡Listo! ¡No, pero ¿para dónde se fue Nam-Nap? ¡Ay! Mira, 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 está de pie He intentado arreglarte tantas veces Pero eres simplemente imposible de arreglar ¡Ay! ¡Te voy a cagar! ¡No, como que ya es suficiente! ¿Qué van a hacer? ¡Una pelea épica! ¡Mire! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira, se lo está comiendo! ¡Ay, qué épico! ¡Ay, lo tiró! ¡No! ¡Se volvió malo Bambán! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tú no puedes ir así por la vida, Bambán! ¡Y miren, destruyeron a mi amigo Nam-Nap! ¡Nam-Nap! ¡Nam-Nap despierta! ¡No, no, no! ¡No te lo creo, amigos! ¡Puedo controlarlo! ¡Sé que puedo! ¡No, no puede Bambán! ¡Tengo algunas cosas que hacer por aquí! ¡Regresa sin mí! ¿Qué le hiciste a Nam-Nap? ¡La parte del ascensor debería estar por aquí! ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¡Ah, mira! ¡Está aquí! Ok, aquí la tengo. ¡No, pero miren, amigos! ¡Han acabado el pobre Nam-Nap! ¡No te lo puedo creer! ¡Y miren, Bambán se va a quedar aquí! ¡Lo curioso es que hay Yibanion aquí, amigos! ¡Miren! ¿Acaso te está pasando algo, compadre? ¡Dime! ¿Quiere que te cante el cumpleaños? ¿Acaso es tu cumpleaños el día de hoy? Te va a quitar esos gorritos. ¡Que tienes calor! ¡Uf! Pero es un presencial, una batalla épica. Amigos, dale like a este video si te ha encantado esta batalla. Mira, mira, aquí está la tarjeta amarilla. Ahora tengo que devolverme al elevador y poner la nueva pieza allá. ¡No te lo puedo creer, amigos! Vamos a devolvernos por aquí. ¿Será que de aquí puedo saltar acá, ok? ¿Este qué lugar es? Miren, miren, miren. Están dando una recompensa por Jumbo Josh. Y aquí dice, ¿necesitaba un descanso? No, yo no necesito descanso. Y miren, ¿una cinta? Ok, una tacita de té. No será mucha molestia. Alguien viene. Estoy seguro. ¿Tan seguro como que me llamo? ¡Jalamardo! ¿Será Solfius? ¡Ay, sabía yo! ¡Sabía yo que era Solfius! ¡Mírenlo! Vamos, Solfius, tú eres latino, compadre. Yo te entiendo, dime. Necesito escucharte, dime algo. ¿Por qué en el capítulo 3 me dijiste lo siento? ¡Ay, va a hablar, va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Ay, se está acercando! ¡Ay, se está acercando! ¡Qué miedo! No, amigos, Solfius no me va a decir nada. Bueno, cégase con la bocota cerrada. ¿Será que me tengo que devolver para poner la cinta por allá lejos? Miren, amigos. Llevo una tarjeta amarilla, una cinta y una herramienta para seguir arreglando el elevador. Ok, vamos a poner aquí de primero la cinta. Ok. ¿Qué esconde? ¡Ay, mira, mira, mira! ¿El Sheriff Jester llegaron los de Queen Boncelia? Ah, es que ellos eran los trabajadores de ella. Y estaban arrodillados, amigos. ¿Qué hacía el Sheriff con Jester? No lo sé. Pero estaban con Queen Boncelia. Y miren, amigos, ahí está el pollito todavía. Espero que no vaya a salir Solfius por aquí, amigos, porque me daría tremendo de susto. ¡Listo, Sheriff! Ya tengo la otra pieza. Ok, aquí la pongo. Ya van dos de tres. ¡Gran trabajo, compañero! Sí, gran trabajo, compadre. Y ahora tengo que buscar la tercera. ¿Y no me piensas ayudar? Ah, me toca ir a hablar con la reina. Bueno, pollito, ven, acompáñame. No, no, no. Ay, amigo, me toca ir otra vez a hablar con la reina. Bienvenido de nuevo. Espero que tu viaje haya valido la pena. Y que el ascensor sea un poco más usable. Estamos muy cerca de arreglarlo completamente. Rezo por la seguridad de los niños que estás buscando. Ay, sí, por favor, te lo agradezco, Queen Boncelia. Cuando los encuentres, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro, ¿qué necesitas? ¿Podrías intentar venir de visita de vez en cuando? Claro, ¿cómo no? Hace tanto tiempo que no tenemos un visitante que no intente hacernos daño. Claro, Queen Boncelia, podemos volver a venir. Por favor, considere mi petición. Aparte de eso, no quiero retenerte más tiempo. Y también parece que más de tus amigos han llegado si quieres ir a verlos. ¿Qué? ¿Cómo que más de mis amigos? ¿De qué está hablando? ¿Ha venido alguien más a buscarme? ¿Pero de quién se trata? Solo sé que Bambam está desmayado con NamNap. ¿Y quién más pudo venir? ¿Será el Capitán Fittles? Uh, amigo, eso sería épico que haya venido el Capitán Fittles. Vamos a averiguarlo. Vamos a seguir este camino. ¿Quién está aquí? No, no hay nadie. No, aquí está Sloselin. ¡Ay, miren a Bambalina! ¡No! ¡Opila y Tarta! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué? ¡No es su hijo! ¡El Sheriff que nos está ayudando! Desde la contención han permanecido completamente quietos. Creo que pueden estar tratando de engañarme para que entre a ver cómo están. No voy a caer en eso. Más actualizaciones pronto. ¡Ay, no, amigo! ¡Y eso lo vinieron por su hijito! ¡No se preocupen! ¡Yo le estoy cuidando! ¡Oh, bueno, ahora le está cuidando el Sheriff! Ok. Esta es la segunda entrada a los archivos de Toaster. El criminal número 2, el profesor, fue capturado cerca del ascensor que baja del tercer piso. Donde un humano también fue capturado antes. ¿Qué, Bambalina vino por mí? A diferencia del caracol, la profesora era extremadamente hostil hacia mí. Citando a una alumna ausente de su clase como la razón por la que está aquí abajo. ¿Qué? Estaba buscando una alumna. ¿Será a mí? Se registraron numerosos intentos fallidos de escapar. Pero parece que finalmente se ha rendido. Numerosos objetos fueron introducidos en un intento de calmarla. Con solo un exceso de bolos que parecen hacer el trabajo. ¡Es que son los chicos malos! ¡Se siente segura con ellos, pobrecita! La profesora lleva sentada en un rincón desde que se calmó. Repitiendo una y otra vez para sí misma la frase, No puedo llegar tarde. ¡Pobrecita, amigo! ¡Pobre Bambalina! ¡Es que ella es una buena profesora! ¡Ella da su vida por darnos clase a nosotros! ¡Pobre Bambalina! ¡Te voy a sacar de aquí, amiga mía! Amigos, ¿qué está pasando? ¡Y miren! ¡Aquí está Jumbo Josh! ¿Ok? Esta es la cuarta entrada de los archivos del toaster. El criminal número 5, el Gorila Verde, fue capturado al caer víctima de una intrincada trampa que fue diseñada y montada en el sector de alimentación por su servidor. Hasta ahora el Gorila Verde ha sido encadenado. Así que no mucha información ha sido recuperada. Pero amigo, el sheriff tuvo fuerza para el solito encarcerar al Jumbo Josh. Hasta hoy hemos recibido 7 casos en solo unas horas. Es muy antinatural. Oye, ellos vinieron como que por mí, amigos. Algo arriba ha pasado que está causando que estos casos acaben aquí abajo. Duele ver caras conocidas en este estado. Pero no puedo arriesgar mi salud para ayudar a viejos amigos que pudieron haberse vuelto locos. O sea que el sheriff los conocía a todos ellos. No se lo puedo creer. Los han capturado a todos. Amigos, pero recuerden que ahora tenemos que ir a la puerta amarilla. La puerta amarilla creo que está en este lugar. Vamos a averiguarlo. Vamos, 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 vamos. Uy, amigo, esto va a toda velocidad. Esa es la puerta que tenemos que abrir, amigos. Vamos a poner la tarjeta aquí. Ok. Ah, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. Ya se abrió. Listo, una habitación. Veo una puerta a lo lejos, otra habitación. Y aquí nos dicen algo. Vamos a leerlo. Aquí dice lista de verificación de ejercicios matutinos, cognitivo, físico y comunicativo. ¿Qué? Bueno, amigos, tal parece que tengo que hacer una misteriosa prueba. Y esta habitación que esconde, amigos, esconde algo. Y miren, amigos, aquí hay muchas habitaciones. Pero esperen. Amigos, aquí vivió un humano. Porque miren, hay un sofá aquí, un televisor y un comedor. Y miren, está la mesa servida. No te lo puedo creer, pero qué humano vivía aquí. Ay, que no voy a hacer un esquivito aire de ahí. Y miren, aquí hay muchas manzanas. Y aquí están los perdedores. Miren, miren, miren. Aquí está la misión. Dice, prepara tu cerebro con este ejercicio matutino. Tres juegos, dos rondas cada uno. Luces apagadas. Eso significa algo en una de las habitaciones podría haber cambiado. Pero, ¿cómo así? Tengo que memorizar ahora. Y aquí dice informar de la habitación donde se ha producido el cambio. Y memorizar el contenido de cada habitación y mantener los ojos bien abiertos. Y todo para que se abra esta puerta. Y miren, miren, hay un cartel de Jester que dice que se busca. Vamos a hacer esta prueba. Listo, listo. Aquí cambió. Aquí cambió en las cajas. En las cajas cambió. Vamos aquí a presionar las cajas. Listo. Tengo que seguir revisando. Ah, listo, listo. Pero el tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo, amigos. Vamos a revisar con otro lugar. Aquí, creo que no. No, aquí no cambió. ¿Qué otra cosa cambió? A ver, las cajas están igualitas. No, amigos, todo esto está igual. Vamos a presionar aquí. Ay, espero que funcione. ¿Sí? ¡Sí! ¡Funcionó! Listo, listo. Vamos a presionar nuevamente. A ver. Sí, amigos, tenemos que volver a hacer la prueba. Ok. Vamos a ver qué cambió. Ok, aquí está todo igualito. Ay, aquí está todo igualito. A ver, por acá están los cubiertos. Pero no están los platos. Vamos a poner que cambió el sofá. Cambió este de aquí. Dime que sí está bien. Dime que sí está bien. ¡Listo! Ahora viene otra, amigos. Listo. Cambiaron aquí las manzanas. Vamos a poner aquí. ¡Listo! Por favor, dime que eso es todo. Dime que eso es todo. ¿Una más? Ay, ya se abrió la puerta. Miren, miren, miren. Están dando una recompensa por Jester. Jester es muy malo. Listo, amigos. Ya hemos hecho la prueba cognitiva. Ahora viene la física. Estoy preparado. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Pero me enfre... ¡Aaah! Jester. Jester. No, 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 no. Prueba física. Esto es pelea pura. Bueno, Jester, estoy preparado, compadre. Venga para acá. Vamos a pelear. Ay, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Eso qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Qué mala idea! ¡No! ¡No, Jester! ¡Es un traidor! Pensé que me tenía que enfrentar a él. Y miren, es un dinosaurio gato. O zorro, no sé. ¡Ay, ahí viene por de mí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Será que el tron me ayuda? ¡Aah! ¡No! ¡Ya, ya sé, ya sé! Él tiene que presionar aquí. ¡Ven, ven, ven, gatito! ¡Mishu! ¡Mishu! ¡Ven! ¡Venga para acá! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! Ok, ok, ya, ya. Listo. Ahora presiona aquí. ¡Vente, Mishu! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Corro, corro, corro! ¡Ah! Ya va a correr, ya va a correr. No, amigos, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Se va a aterrador! ¡Ven, ven, Mishu! ¡Mishu! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me acabó ese gatito! ¡Ya tengo miedo, amigo! ¡Ya tengo miedo! ¡Jester es un traidor, Jester! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vete riendo, claro! ¡Me deja aquí solo encartado con este gato! ¡Mírenlo, amigos! ¡Ya viene para acá! ¡Ya viene para acá! ¡Ya viene para acá! Ok. Tengo que presionar por acá. ¡Antes de que él empiece a correr! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí va corriendo. Ok, yo presiono aquí. Ahora tengo que correr del otro lado. ¡Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido! ¡Antes de que venga el gatito! ¡Ah! ¡Ya viene corriendo! ¡No, no, no, no! ¡Ni siquiera me voy a tiempo! ¡Ay! ¡Sirvió, sirvió! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Y tú qué experimento eres? ¿Qué cosa eres? Vamos a presionar aquí rápido. ¡Rápido! Ok. ¡Listo! Ahora tengo que presionar del otro lado. ¡No, aquí me voy a acorralar! ¡No, me voy a acorralar! ¡Por acá, por acá! ¡Corro, corro, corro rápido! ¡Vamos, pero corre rápido, por favor! Ok. ¡Aquí! ¡Listo! ¡Ay, ahora es detrás de ti! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya perdí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uh, me alejé, me alejé! ¡Ay, me está viendo! ¡Mirenlo, amigos! ¡Qué gigante! ¡Qué gigante es! ¡Ah, ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene! Ok. ¡Listo! Cuando él se golpea, se pone verde. Ok, tengo que tratar de que se ponga verde en todos. ¡Ay, ya viene para acá! ¡Vamos, golpeate ahí! ¡No, no, golpea! Ok. Tienes que golpearte aquí. Pero es que no, es que si me quedo quieto él empieza. ¡No, me va a acorralar, me va a acorralar! ¡No, no, no! ¡Vamos, corre! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ay, no! Pero es que todavía no tenía que presionar ahí. ¡Ahí estoy partido! ¡Presiona aquí! ¡Vamos, papu, papu! ¡Ven! ¡Ven gatito, ven gatito, ven gatito! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, golpeate ahí! ¡Listo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, tengo miedo, amigos! A ver, vamos a presionar este que está en rojo. Ahora tengo que ponerme de este lado. ¡Ven gatito, ven gatito, ven! ¡Ven gatito, ven! ¡Ven gatito! ¡Golpeate la cabecita aquí, ven! ¡Ay, pero no! ¡Es que se... ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Listo! 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 ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¡Ay, se desmayó! ¡Se desmayó el gatito! ¡Ay, será que si me acerco me acaba! ¡Ay! 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 ¡Ay, abrió la puerta donde se venía Jester! ¡Vamos a conocer su nombre! ¡Mírenlo! ¡Se llama Kitisaurus! ¡Y dice, me hago a los amigos! ¡Y rugir a la cara de los enemigos! ¡Ok! ¡Ay, ¿y esto qué es? ¡No me digas que tengo que hacer otra prueba más! ¡No, amigos! ¡Tengo que hacer una prueba más! ¡Y miren quién está ahí adentro! ¡Ah, no! ¡Ya no hay nadie! ¡Pensé que era Tamataki y Chamataki! ¡Y aquí me están preguntando que si no estoy listo para el trabajo! ¡Que pase por ahí! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Vamos a pasar por ahí! ¡No sé qué va a pasar, amigos! ¡Ay! ¡Se fue Queen Boncelia porque aquí está su trono! ¡Y está vacío! ¿Qué es esto qué es, amigos? ¡Sí, miren! ¡Lo estoy tomando! ¡Y aquí está la misión! ¡Dice Queen Boncelia está buscando cristales para su corona! ¡Ofrecele ocho cristales para obtener tu premio! ¡Entonces estos son cristales! ¡Ok, vamos aquí con el segundo! ¡Este es el tercero! ¡Aquí viene el cuarto! ¡Ok, son ocho! ¡Cinco! ¡A ver! ¡Seis! ¡Siete! Ahora sí, los tengo que poner aquí ¿Dónde los tengo que poner? ¡Listo! ¡Ay, falta uno! ¡Falta uno, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, mira, mira! ¿Puedo presionar este botón? ¡Abrió fue esto aquí! ¡Y aquí está el último cristal! ¡Vamos a ponerlo acá! ¡Abrir esta puerta aquí! ¡¿Y qué me están dando?! ¡Una tarjeta! ¡Listo! ¡Aquí la tengo! ¿Y ahora qué tengo que hacer, amigos? ¡Vamos a devolverlo! Miren, tengo que abrir aquí ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡Ay! ¿Quién viene ahora? Ok Miren, ahí hay un perrito ¿O ese quién es? ¿Será el gato? ¿O es otro monstruo? Bueno, vamos a presionar aquí, amigos Ok, listo ¡Aquí está la última herramienta! ¡Pensé que ibas a irme cerraron! ¡No! ¡Y este es el traidor! ¡No mentiré! ¡Pensé que el dinosaurio acabaría contigo! ¡Pero si atrapándote te quitas de mi camino! ¿Entonces quién soy yo para quejarme? ¡Sácame de aquí, Esther Malo! ¿Qué? Te contaré un chiste muy apropiado ¡No, no! ¡No me cuentes chiste ahora! Pero ustedes los humanos nunca parecen entenderlos ¡Que voy a entender un chiste tuyo! ¡Eres muy malo! Las personas más cercanas a mí me negaron aquello para lo que estaba hecho Personas que estaban genéticamente programadas para reírse de cada una de mis bromas ¡Uy sí! ¿Cómo te digo ahora? ¿Citaron algún escenario del fin del mundo? Donde lo que sea que esté en la bolsa de la reina se escapará Si la hago reír ¡Pero no me lo creo! ¡No, no, no! ¡Pero no la vayas a hacer reír! Estaba angustiado Y me empeñé en ser el último bromista Pero después de fallar una y otra vez Me di cuenta de algo ¿De qué? ¿De qué? ¡Dime! ¡Yo soy el bromista supremo! ¡No había nadie mejor para hacerlo! ¡No había nadie mejor para hacerlo! ¡Ni siquiera fuera yo! ¿De qué estás hablando tú? Con el sheriff ocupado gracias a ti ¡Llegar a la reina será pan comido! ¡Me iré ahora! Porque a diferencia de ti Mi camino para recuperar a mi familia nunca ha estado más claro ¿Qué? Le da risa ese humor ¡Vamos a detenerlo! ¡Por favor, Jester! ¡No vayas a cometer una locura! ¡Mira que puedes desatar el final de todos! ¡Sí, miren, amigos! ¡Todos los monstruos están aquí encerrados! ¡No te lo puedo creer! ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí? Vamos a donde Queen Bouncelia A decirle de que Jester viene para acá Espero que no haya llegado aún ¡No! Creo que ya llegó ¡Ojo! ¡Ella está de pie! ¡Mírenla! ¡Queen Bouncelia está montada ahí arriba! ¿Y este quién es? ¿El esposo de Queen Bouncelia? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ese es Kittisaurus! ¿Qué? ¡Y miren! ¡Ahí arriba está el pollito, amigos! ¡Ay! ¡Su majestad! ¡Por fin he venido a hacer aquello para lo que fui hecho! ¡Y entregar mis chistes! ¡Cállate, Jester! ¡No echen ningún chiste! ¡Este es mi mejor lote hasta ahora! ¡Te ordeno que te vayas y no cuentes chistes! ¡Escúchala, Jester, por favor! ¡No! ¡Qué? ¡Ay, mira! ¡Ay, mire! ¡No! ¡No, se cayó! ¿Qué? ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué? ¡Ay! ¡Miren! ¡Wow, amigos! ¡Oh, crecen tan rápido! ¡Cómo así! ¡Miren! ¡Miren! ¡Fuelto malvado! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Miren, miren, miren! ¡Seguro va a pelear allá a lo lejos! ¡He seguido cada una de tus órdenes! ¿Por qué no me das esa satisfacción por última vez? ¡Todo lo que quiero es hacerte reír! ¡Jester, pero escucha a la reina! ¡No la hagas reír, por favor! ¡Pero ya sabes lo que pasará si me río! ¡Así es! ¡Y me he dicho una y otra vez que hay cosas que son más importantes que la risa! ¡Pero no puedo esperar más! ¡Necesito hacerte reír! ¡Aunque sea un ratito! ¡No puedo ser dejado de lado otra vez! ¡No soy nada sin un gobernante al que entretener! ¡Lo siento! ¡No, amigo! ¡Va a echar el chiste! ¡Su majestad! ¡Dígame! ¿Qué le dijo el revisor del tren al canguro? ¡Miren, Sheriff! ¡Va a detener esto! ¡Rápido, Sheriff! ¡Date prisa! ¡No, amigos! ¡Eso fue terrible! ¿Verdad? ¡Fue terrible! ¡Ay! ¡No! ¡Tenemos que correr! ¡Este piso entero se va a caer! ¡Ay, miren! ¡Aquí está el Sheriff! ¡Los travisos están escapando! ¿Qué? ¡He conseguido que el ascensor funcione! ¡Pero solo parcialmente! ¡Sólo puedo ir hacia abajo! ¡Pero ahora mismo tenemos que mover este piso a cualquier otro sitio! ¡Y ahí viene a Yester! ¡No, amigos! ¿Para dónde se fue el pollito? ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Se quedaron ahí que te sientan los dos? ¿Qué está pasando? ¿Acaso eres un traidor, Sheriff? ¡No me digas que me vas a traicionar ahora, compadre! ¡No, no! ¡Lo sabía yo! ¡No tenía que confiar en ustedes! ¿Y dónde está Tarta? ¡Tarta, te necesito aquí! ¡No pudimos ver a Tarta, malvado! ¡Ahí está el Sheriff con Yester! ¡Son un par de traidores! ¡Yester! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, se empezó a reír! ¡Qué aterrador! ¡No, no! ¿Pero cómo quieres que confíe en ti si te quedaste ahí con Yester? ¡Eres un traidor! ¡Mira, allá viene Yester! ¡No hay que confiar en él! ¡Ok, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar de ese Yester malo! ¡Míralo! ¡Allá viene, allá viene! ¡Él es muy peligroso, amigos! ¡No tenemos que confiar en ese payaso! ¡Eres un payaso, Yester! ¡Y tus chistes son muy malos! ¡A nadie le dan risa! ¡No, vamos, no, vamos! ¡No, vamos, no, vamos, Sheriff! ¡Espérame, espérame, compadre! ¡Es que tú corres muy rápido! ¡Ok! ¡Ay, mira! ¿A quién se lleva Stinger Flynn? ¿Qué? ¡Vámonos de aquí! ¡Listo! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Todo lo que hemos trabajado tan duro para construir! ¡Simplemente arruinado! ¡He dejado ir a los otros prisioneros, pero he cogido a este! ¡Las cosas que sabe seguro son útiles! ¡Se lleva Stinger Flynn, pero para dónde! ¡Si conseguimos bajar vivos, tenemos que encontrar el cetro de la reina! ¡Es lo único que puede detener esta locura! ¿Acaso está hablando de la varita mágica? ¡Estamos descendiendo, amigos! ¡Qué épico! ¿Ya llegamos? ¿Qué? ¿Ya lo pasamos? Y miren, dice gracias por jugar Agrega Garden of Bambam 6 ¿Cómo así el 5? ¿Qué pasó, amigos? ¿Acaso no va a haber Garden of Bambam 5? No te lo puedo creer, no entiendo Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!